Buenas chicos, este que podéis ver aquí, este es el bot, uno de ellos porque como podéis ver, gear y unos números, hay que tiene más números, que tiene menos números, pero este es el bot maligno que te manda mensajes a tu Playstation 4 y si lo lees pues se te bloquea la consola. Sí, esto está sucediendo desde el mismo día de ayer, se inundó pues las redes sociales, también la página oficial de Sony sobre este problema, porque hay miles de personas afectadas y ustedes para que no os afecte, anoche subimos un vídeo con recomendaciones, que también vamos a dar un par de recomendaciones aquí y sobre todo detectar, si ustedes lo tenéis como amigo, ¿vale? Este, por ejemplo, yo lo tenía como amigo y no sabía cómo porque nosotros vamos aceptando solicitudes y claro, tenemos casi 2.000, se puede aceptar hasta 2.000 y si por si alguien me quiere ver, algún suscriptor, pues vamos aceptando, entonces me he dado cuenta y tengo un bot de eso, ¿pasa algo si lo tienes? No, a mí no me ha pasado nada, pero ¿pasa algo si te mando un mensaje? De todas maneras nosotros lo vamos a eliminar, si tenéis a esta persona lo tenéis que eliminar, ¿cómo se detecta si tenéis un bot o no? Pues actualmente tiene gear y unos números, como he comentado anteriormente y podéis ver, índice general pone moderador, ¿vale? Moderador, idioma inglés, juego, no tiene ningún juego, es algo extraño, eso sí, tiene muchos amigos y concretamente uno que lo tiene pues compartido conmigo, ¿vale? El chencho, ese lo tiene con lo cual lo suyo sería que lo eliminara también, pero en total tiene muchísimos amigos, todo eso pues son personas que le pueden mandar mensajes y estar afectado. El contenido no tiene nada, ¿vale? Y actividad reciente absolutamente nada, nada de nada, ¿vale? Hace cuatro horas, ¿ves? Ha añadido nuevos amigos, el viernes otros nuevos amigos, va añadiendo gente y va mandando mensajes, pero no solamente este gear, sino también muchos más, porque es un bot que va llegando a Playstation 4 y te va mandando mensajes y se bloquea. En trofeos no tiene absolutamente nada de nada, ¿veis? Esto es un bot, si tenéis una persona o parecida y no tenéis nada de nada, ¿vale? Y tiene tantos amigos, cuidado, cuidado, que puede ser un bot. Mejor no lo aceptéis y no leáis ningún mensaje de este tipo de persona, porque tiene un logotipo así de mujer, pero no es una mujer, ¿eh? Eso no es una mujer, es un hombre que se quiere, está creando cuenta para bloquear vuestras consolas y demás. Entonces, recomendaciones, pues, desactiven los mensajes que nosotros vamos a ver ahora, pero antes vamos a eliminarla, ¿vale? ¿Cómo eliminaría? Pues, ya sabéis, los puntitos siguiendo en nada. Eliminar de amigos, sí. Y aparte lo podemos bloquear. Nosotros lo vamos a bloquear y así lo eliminamos de amigos. Vamos a bloquearlo, ¿vale? Sí, 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 le damos a bloquear y ya está. Mejor. Si lo tenéis como amigo, lo bloqueáis para que no os mande, pues, ningún tipo de mensaje o otra nueva solicitud, ¿vale? Totalmente bloqueado. Y ahora vamos a ver los siguientes pasos. Nos iríamos aquí a mensajes, vale, a la pestañita de mensajes, le damos aquí y que podéis ver los mensajes. De momento no me ha llegado y ni lo voy a leer, ¿vale? De esa persona o ese bot que justamente, pues, te bloquea la consola. Si tenéis grupos de muchas personas, nosotros que no hemos salido de todos los grupos, si veis que está en grupos de 50 personas, 80, 60, eliminaros, ¿vale? Saliros de allí porque también afecta a eso, ¿vale? Es decir, llega un mensaje y te puede afectar tanto individualmente como también de forma colectiva. Lo mejor es saliros de los grupos grandes. Más cosas que Ducky, le daríamos nosotros a opciones, ¿vale? Opciones, botón opciones del mando y le damos ajuste y prioridad mensajes. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Espera un momento, anda que no es rápido la consola. Y por defecto lo tendréis en todo el mundo. Bueno, pues aquí ponéis solo amigos o a nadie, ¿vale? Hasta que no estéis solucionando esto, si queréis, por más seguridad, mejor a nadie. Si no, solo amigos. Nosotros vamos a poner solo amigos por si algún suscriptor me manda algún mensaje. De todas maneras, yo sé que no es un bot porque no tiene el gear y demás. En principio no voy a leer muchos mensajes por si acaso, ¿vale? Para que no se me bloquee la consola. O a nadie, si queréis estar seguro, hasta estos unos días que lo solucione en Sony con una actualización, pues pondríais de momento a nadie o si queréis arreglar un poquito al solo amigo o todo el mundo, si queréis ser muy valientes. Nosotros vamos a poner solo amigos. Solo vamos a recibir de personas que estén arregadas. Pero claro, si tú tienes ese bot arregado y pones esto, al final te vas a confiar y lo vas a leer. Es mejor detectar que hemos hecho el primer paso, detectar este bot. Lo hemos ya bloqueado, ¿vale? Para que no nos molesten, lo hemos bloqueado directamente. Entonces, de momento estamos a salvo, ¿vale? Son los amigos. Lo que pasa es que si aceptamos de nuevamente a una persona, y ya por defecto vemos ese mensaje, al final nos afecta. Con lo cual, cuiden esas solicitudes, ¿vale? Cuiden bien y miren bien las solicitudes de amistad. Confirmar. Si os llega, ya sabéis que no tenéis que aceptarla para nada. Así que de momento ya estamos más a salvo de este bot en principio, que así no nos falla, la consola no se nos queda bloqueada. Así que nada chicos, espero que haya gustado este vídeo. Y nada, den su like que ayuda bastante. Podéis suscribiros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos. Y hasta la próxima chicos.